Javier. Javier Méndez. Bienvenidos. Hoy acaba de llegar el Grupo Visión. Javier Medina, los hijos de Javier Medina. Bienvenido a Texas Chrome. Para mí es algo especial porque es un grupo de música norteña, que es un grupo joven, que tiene talento, y yo pienso que va a llegar muy lejos. ¿Cómo estás? Muy bien. Son amigos y los identificamos porque son muchachos trabajadores y es un ejemplo a seguir. Con el proyecto de Grupo Visión en el autobús, mi papá es el encargado, el que va a iniciar este proyecto y tenemos que hacerlo bien. Queremos que se mire el camión más presentable. Está medio feo, ¿verdad? ¿Medio? Poquito. Es el primer camión de Grupo Visión y viene siendo nuestra casa fuera de la casa. Tiene un valor muy sentimental para nosotros, por eso decidimos traerlo aquí a Texas Home Shop para que lo arreglaran al gusto de nosotros. Es la primera vez que los muchachos que nosotros vamos a trabajar en algo así, un privado, un autobús de este, ¿no? Pero lo podemos hacer. Nosotros les tenemos toda la confianza del mundo. A ustedes. Gracias. Gracias. Mira, lo que tengo ya apuntado, todo lo que es afuera, la pintura, y luego el interior, las luces, el logo atrás. Ahorita estás a $62,500. A ver. Fíjate que se me hace poco caro, Raúl. Es que hay este... Es bastante material, bastante en la pintura. Pero si me lo vas a dejar en paguitos leves, ¿hay? No, pues aquí no agarramos plan de... Aquí no somos... Aquí no somos a... ¿En crédito? No, menos. Vamos a hacer una cosa, mi hijo. Dele $2,500. ¿Qué es? ¿Cuánto? $2,500. $2,500. Por la amistad que hemos llevado con Javier de tantos años. Amistad es una cosa, el negocio es otra. Pero, Javier... Mi papá, el que no da descuentos, ahora se ofrece darle un descuento a su amigo. La verdad, no me siento a gusto porque estamos aquí para ganar dinero. Yo pensaba que Rolando nomás hacía aquí por descuentos. No, no. Yo lo voy a hacer por la amistad que llevo con Javier y sus hijos. Entonces, aún denle unos $2,500. Me gusta como piensa tu papá. Sí, así es. Para mí es importante ayudar a la familia Medina en la cuestión de los pagos porque en el pasado a mí alguien me ayudó también y quiero que ellos tengan éxito y por eso les quiero dar el descuento. Gracias. Gracias. Estamos en contacto. Gracias, gracias a ustedes, Javier. Estoy bien agradecido con el señor Méndez que me echó la mano ahí para bajar poquito el precio. Vamos a cambiar lo que son luces de enfrente. Quiero cambiar la parrilla para poner algo más moderno. El interior, cuando viaje largo, en esos viajes va inconfortable. La pintura va a ser lo más difícil. Lo primero que la gente va a mirar es el logotipo de Grupo Visión. ¿Qué onda, Chucky? No, nada más. ¿Cómo va todo? ¿Le vas a tirar primer siempre? Sí, ahora. ¿Nomás en ciertas partes o qué es lo que va? No, todo el boss. ¿Todo? Todo. No, la verdad, no me lo esperaba eso. ¿Por qué todo el boss? No quería que el primer. Con lo que tenía antes, de gráficos. Todas las líneas que tenía. En esto de lo que va a hacer aventarle primer a todo el boss es para que no se vea la pintura vieja sobre la pintura nueva. No sé cómo le vamos a hacer. Es más trabajo que lo anticipábamos. Nos vamos a delatar de perdido tres días porque hubo uno para tirarlo y luego... ¿Crees tú cuánto para secarse? Dos. Dos días, sí. Con este corto plazo que tenemos de solamente cuatro semanas, no hay margen para ni un error. El problema es el tiempo. No, yo sé, pero nos esperamos. Ahora nos va a retrasar más el proyecto. Se me complica hoy más porque yo sé que hay un concierto en Puerta y pues el tiempo se nos va a retrasar. Y a ver cómo le vamos a hacer. Va a tener que trabajar tarde. Ahora con el problema de lo que es el primer nos ha delatado bastante. Tenemos que seguir proceso para poder hacer la fecha de lo que va a ser la entrega de este autobús. Ahorita estoy revisando los muchachos en lo que es instalaciones de luces de enfrente y lo que estamos instalando es algo más moderno, más compacto y también mejor porque son HIDs a luz a dos veces más que lo que tenía anteriormente. Ahí está la luz. Ahí está la HID. Esto viene siendo una segunda casa para los muchachos y quiero que vayan seguro en la cartera. El dorado es el color que tiramos primero. Es la base y es el color que va a quedar abajo. con una base de oro. Con una base de oro va a ser el pinstripe, el color de la border y el color de la broma para cualquier color gráfico. Así que cuando pulimos el papel, esa color está ahí. como le dije a Rayman, yo lo voy a supervisando porque no quiero ni un error en esto por el tiempo que tenemos. Once we do the final color, we still have about four or five hours worth of lettering and airbrush on the logo across the back, which is the most important part of the whole bus because that's who they are and what they're all about. I got a chalk line there trying to get it close to that. We incorporated a V design for Vision. Everything worked out really well and I hope the owners like it. What's going on, Chucky? Looks good, man. I hope that we can see the beautiful of the painting. Gracias.